Pasamos un poco la historia de este proyecto y de esta idea que comienza hace 20 años atrás a través de las distintas cooperativas eléctricas de la J. de Molina, de Cañada Rica y el General Geli y hace 3 años atrás, pero si no me equivoco, es cuando comenzamos nuevamente de la cooperativa J. de Molina y a través de las comunes J. de Molina las reuniones contra EPE cuando estaba Cantarejo como director y se firma la primera carta de intención para tratar de hacer un mejoramiento eléctrico que iba de la subestación de Villa Constitución y atravesaba aproximadamente unos 30 kilómetros a llegar en este depresor. En su momento pensábamos que era imposible porque el costo económico que tenía no había posibilidad que lo podíamos afrontar por nuestras propias cooperativas porque ustedes saben que las cooperativas tienen que sumarle al consumo normal de la EPE un plus para que ellos puedan tener ganancias y puedan funcionar. En ese aspecto se fue avanzando se fue creyendo que el proyecto era posible y a través de esta nueva dirección que está a cargo de Raúl en representación del gobierno de la provincia de Santa Fe pero sobre todas las cosas como nuestro director de la EPE a nivel provincial con una mirada distinta, con una apuesta distinta, pudimos lograr esta cuestión. Un gobernador que también apuesta a lo que es la infraestructura a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe considerando esto como una mejora del servicio para cada vecino. Y cuando digo a cada vecino, porque a mí me toca vivir en J. de Molina, yo tengo una casa en J. de Molina y es normal que en J. de Molina los días domingos a las 12 en teoría se nos corta la luz. Si no se nos corta la luz, vamos y la cortamos. Porque ya es una cuestión que de años la tenemos como preestablecida y es muy normal que se corte en Cepeda y es muy normal que se corte en un montón de lugares. Esto no va a permitir a nosotros mejorar lo que es la calidad de vida de cada vecino en su hogar pero sobre todas las cosas también aportar al crecimiento productivo que vamos a tener con la mejora cuando cada emprendedor nos solicita tener mejor energía para que sus empresas funcione mejor y algunas cuestiones que nos plantean permanentemente. Y también para el crecimiento de cada lugar como es Tepenso, que es una de las localidades que hoy tenemos a la vera de la ruta y que es una de las localidades que más pujante viene con más crecimiento habitacional y también productivo. Uno agradece estos actos porque son actos verdaderamente interesantes y son importantes. Ayer hablábamos, ayer inaugurábamos la alcaldía de Villa Constitución. Decir inaugurar una alcaldía no es muy bueno porque estamos inaugurando un lugar para meter presos. Pero decir, de alguna manera, abrir sobremisitatorios por un monto que debe ser aproximadamente de 100 millones de pesos, creería la inversión. ¿30 millones? 30 millones, 30 millones 800 es una obra importante y que va a beneficiar a un montón de gente. Es decir, que agradecerte, Raúl, la presencia, a los intendentes de Villa Constitución por ser de la Argentina y Espacio, a los presidentes comunales nuevamente, a las personas presentes, al presidente de la cooperativa J. de Molina, y bueno, no sé si ahí vino ahí el Ingeneral Geli, si vino Juan o algunos que también ellos son parte. Esto va a beneficiar a J. de Molina, Cañada Rica y Ingeneral Geli. Cañada Rica lo tomó de arriba porque en su momento, no sé si firmó o entró dentro del convenio, pero también va a ser beneficiado por este servicio. Y a los trabajadores de la EPE, que ahora realmente son todo un ejemplo y lo vemos permanentemente, no solo cuando le hacemos el reclamo, sino muchas veces cuando atienden situaciones como las que nos ha tocado hoy, con el tema de la inundación y todo eso, eran los primeros que estaban en el agua aportando la energía para que ningún vecino tuviera ningún accidente. Así que, agradecí a los trabajadores, agradecí a todos los presentes, y principalmente a vos, a vos, por estar aquí en nuestra ciudad. Y agradecí a vos a través tuyo, a lo que más la organización de nosotros.